En Taretan, del 8 al 16 de marzo, se llevará a cabo la decimocuarta edición de la Feria de la Caña 2014, en la cual se contará con exposición ganadera, artesanal, agrícola, gastronómica y cultural. En esta feria, principalmente va a haber exposición ganadera, exposiciones de inventos agrícolas, así como en el trato del pueblo, pues va a haber este grupo de papel, que va a ser proporcionado por nuestros municipios de vecinos, así como grupos musicales, juegos para los niños, caiteos y por ahí las tareas de caballos. Uno de los principales atractivos es la exposición del proceso de producción de la caña, desde el campo hasta la venta de azúcar, dijo el alcalde Eustolio Telles Verdusco, quien informó que la producción este año ha sido de 84 toneladas por hectárea. Pues hasta ahorita vamos a ir con una producción bastante buena, se está produciendo ahorita por hectárea, sobre 84 toneladas por hectárea, y la molina son 2.400 a 2.600 toneladas de caña, molinas diariamente. Sin embargo, reconoció que el valor de la caña ha bajado de 730 a 480 pesos, pero aún con esta disminución hay 820 personas dedicadas a levantar la caña, quienes no han visto reducidos sus ingresos. Con información de Andrea Fernández, Informa Cuasar TV.